Grupo Cero, Televisión. Gracias. 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 Muchas gracias. Me gustaría, antes de empezar, agradecer al poeta Miguel Oscar Menasa y al maestro Manuel Valencia, porque gracias a ellos aquí estoy. Gracias. 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 ¿Cómo habrá cambiado tu calle corrientes? Soy pacha esmeralda, tú mismo arrabal. Alguien me ha contado que estás floreciente y un juego de calles se dan diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte. Aquí estoy varado, sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche me encane a muerte? Y ya, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano, Buenos Aires, qué lindo que has de estar. Ya van para diez años, que me viste zarpar. A quienes temo el mar de fútbol sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava su punta. Y ya van para diez años, que me viste zarpar. ¡Bravo! 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 ¿Tenemos que va a cantar? Es medianoche, el cabaret despierta Muchas mujeres, flores y champán Va a comenzar la eterna y triste fiesta De los que viven al ritmo de un cotán Cuarenta años de vida me encadena Blanca la testa, ciego el corazón Hoy puedo ya mirar con mucha pena Lo que otros tiempos miré con ilusión Las pobres milongas topadas de besos Me miran extrañas con curiosidad Ya no me conocen, estoy solo y viejo No hay luz en mis ojos, la vida se va Un viejo verde que gasta su dinero Emborrachando a Lu con el champán Hoy le negó el aumento a un pobre obrero Que pidió un pedazo más de pan Aquella pobre mujer que vende flores Y fue en su tiempo la reina de Montmartre Me ofrece con sonrisa unas violetas Para que alegren tal vez mi soledad Y pienso en la vida, las madres que sufren Los hijos que vacan sin techo ni pan Vendiendo la prensa, ganando dos guitas Qué triste es todo esto Quisiera llorar ¡Gracias! 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 Está listo, sentenciaron las comadres y el varón ya difunto en el presagio en el último momento de su pobre vida enrea dejó al mundo el testamento de estas amargas palabras piantadas de su mencón. Esta noche para siempre terminaron esas cañas un chamuyo misterioso, mi acorrala y corazón alguien chaida en los rincones el rigor de la guadaña y anda un algo cerca al padre olfateándome el cajón los recuerdos más fuertes me destrozan la tabela una infancia sin cuerdos, un pasado sin honor el dolor de unas cadenas que me queman las muñecas y una mina que arrodilla mis arrestos de varón yo quiero morir conmigo sin confesión y sin Dios crucificado en mis penas como abrazado a un rencor nada le dejo a la vida nada le dejo al amor aquella media amargura y el amor una traición yo no quiero la comedia de las lágrimas sinceras ni palabras de consuelo no ando en busca de un perdón no pretendo sacramentos ni palabras fúnebrenas me lo entrego mansamente como me entregue al botón solo a usted mamá lejana si viviese le daría el derecho de encenderle cuatro velas a mi adiós de boicar todo su pecho sobre mi ereje agonía de llorar sobre mis manos y pedirme el corazón yo quiero morir conmigo sin confesión y sin Dios crucificado en mis penas como abrazado a un rencor nada le dejo a la risa nada le dejo al amor aquella media amargura y el amor una traición oh, oh, oh claro ¡Bravo! ¡Bravo, viña! ¡Bravo! ¡Bravo! Por ser bueno me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En seis meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la canchera, el mostrador. Yo ahora me robaste hasta el amor, ahora tanto me asusta una mina que si en la calle me afía me pongo en la del mojón. Lo que más bronca me da es haber sido tan feliz. Si hace un mes me desayuno con lo que he sabido ayer, no era a mí que me cachaban tus rebukes de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que en sala 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como me mutiste vos. Está en cana pronto aliado como agente de la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todos me pelaron con el acero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó diez años de paciencia y de llumar. Cholos, vos, tu vieja y tu papá, guarda, cuídense porque andas suelta. Si los cachalos da vuelta, no les da tiempo a rajar. Lo que más dronca me da es haber sido tan joven. Si hace un mes me desayuno con lo que he sabido ayer, no era a mí que me cachaban tus rebukes de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que a pisar la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como mengo pisteos. Está en cana pronto aliado como agente de la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Gracias. Gracias. Música Gracias. Almas, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió? Amor, vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón. Deja esas cartas, vuelve a tu antigua ilusión, Tanto dolor, que abre una herida, llega la vida, trayendo tu amor. Almano, entorre su ventana, al sol, caiga la mañana, no desesperes, que es el sueño más querido, es el que más nos lleve, es el que duele más. Vives inútilmente triste y sé que siempre perdiste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. ¡Gracias! 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 Ven y acércate, no tengas miedo, que tengo el puño ya ves panclar. Yo sólo quiero contarte un cuento, de unos amores que balconea. Dicen que dicen que era una mina, toda ternura como eras vos Que fue el orgullo de un mazo taura, de fondo bueno como era yo Y bate el cuento que nunca otorró, que la onda gloria vivían los dos Y dice el barrio que la quería, con la fe misma que puse en vos Pero una noche que pa' un laburo, el taura manso se había ausentado Prendida de otros amores perros, la mina que ya se le había alzado Dicen que dicen que desde entonces, ardiendo de odio su corazón En taura manso buscó una paica, por cielo y tierra como hice yo Y cuando quiso, buscó el destino, que la encontrara como a una voz Trenzó sus manos en el cogote de aquella perra como a uno Deje vecino, no llame a nadie, no tenga miedo, estoy desarmado Yo solo quise contarle un cuento, pero el encono me ha traicionado Dicen que dicen vecino que era todo ternura la que murió Que fue el orgullo de un mozo taura, de fondo bueno como era yo ¡Aplausos! 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 Etiqueta que tuque se pasa todo el día Gisep el zapatero, alegre remendón Masticando el toscano perfar la economía Pues quiere que su hijo estudie del actor El hombre en su alegría no teme al sacrificio Así pasa la vida, contento y bonachón Ay, si tuviera el hijo, tu madrecita buena, el recuerdo lo pena y rueda un ladrimón. Tarareando a la violeta, don Giuseppe está contento. Ha dejado la trincheta, el hijo se retinó. Con el dinero juntado, ha puesto el chapa en la puerta, el vestíbulo arreglado, consultorio con confort. Y taqueta que tope, don Giuseppe trabaja, hace ya una semana el hijo se casó. La novia tiene estancia, y dice que es muy rica, el hijo necesita hacerse posición. Etiqueta que toque, ha vuelto con Giuseppe, otra vez todo el día, trabaja sin parar. Y dicen los paisanos, vecinos de su tierra, Giuseppe tiene pena y la quiere ocultar. Tarareando a la violeta, don Giuseppe está contento. Ha dejado la trincheta, el hijo se recibió. Con el dinero juntado, ha puesto el chapa en la puerta, el vestíbulo arreglado, consultorio con confort. ¡Gracias! 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 Yo te amo de amor, tus manos, las hadas, caricias que me hagan a tus encombros de mujer. Soy que nunca más podré arrancarle del pecho a su creer. Te quiero siempre así, estás llamada a mí, como una larga en la calle. Y ardiendo y pasional, temblando de ansiedad, que arro en tus brazos. ¡Gracias! 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 Yo no he conocido caricias de madre, tuve un solo padre que fuera el rigor. Y llevo en mis penas de sangre maleva, gritando una crema, su crudo rencor. Porque se lo llevan, mi barrio, mi toro. Yo y el hijo del oro, lo vengo a llorar. Mi barca es mi madre, que ya no responde. Y van a donde lo van a enterar. Cuentro al cine, que ayer fuera mi regazo. ¡Gracias! De un serpazo la avenida te alcanzó. Viejo puente, compañero y confidente. Sos la marca que en la frente el progreso le ha dejado. Al suburbio no ha dejado, que hasta ayer te defendió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo, señor! ¡Bravo, señor! La gente en guerra grita, ruye, mata, rompe y bramá. Al hombre lo ha mareado, el hongo al incendiar, y ahora entreverá, no sabe a dónde va. Voltea lo que ve, por gusto de voltear, pero sin convicción ni fe. ¡Bravo, señor! La paz está llanta y el pez va a bajar. Hoy todo Dios se queja, y es que el hombre anda sin cueva. Volteó la casa vieja antes de construir la nueva. ¡Bravo, señor! ¡Bravo, señor! ¡Bravo, señor! ¡Bravo, señor! ¡Bravo, señor! Que ya no hay varones. ¡Bravo, señor! ¡Bravo, señor! ¡Bravo, señor! ¡Bravo, señor! ¡Bravo, señor! Si soy así, ¿qué voy a hacer? Con las mujeres no me puedo contener. Por eso tengo la esperanza que algún día me toques la sinfonía de que acuerdo tu ilusión. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es el destino que me arrastra a serte infiel. Donde veo unas molleras no me fijo en el color. Las viuditas, las casadas y solteras, para mí son todas peras en el árbol del amor. Y si las miro, coquetónca por la calle, con sus ojos tan porteños y su calle cimbrador. Le acomodo el camuflaje de un piropo de mi flor. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Pa' mí la vida tiene forma de mujer. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es cuantegorio que haya vuelto a renacer. Por eso, nena, nos sufras por este loco que no asienta más el coco y me da un petejón. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Tengo una esponja donde el cuore hay que tener. Donde veo unas polleras no me fijo en el color. Las viuditas, las casadas y solteras, para mí son todas peras en el árbol del amor. Y si las miro, coquetónca por la calle, con sus ojos tan porteños y su calle libre amor. Le acomodo el camuflaje de un piropo de mi flor. ¡Vamos! Toma y obligo, mandes un trago Que hoy necesito el recuerdo para dar Sigo un amigo, lejos del pago Quiero en su pecho mi pena volcar Me va conmigo y si se empana De vez en cuando mi voz al cantar No es que la llore porque me engaña Yo sé que un hombre no debe llorar Si los pastos conversaran esta pampa de día ¿De qué modo la creía? ¿Con qué fiebre la doré? ¿Cuántas veces de rodillas de glorioso yo me encargo A la árbol deshojado donde un día la besé? Hoy al verla infilecida y a otros brazos entregada Fue pa' mí una apuñalada y de ceros me dé Y le juro todavía no consigo convencerme Como pude contenerme y ahí nomás no la maté Toma y obligo, mandes un trago Que las mujeres mejor no hay que hablar Todas amigo, la vuelo al pago Que mi experiencia no puede afirmar Si no consigo, no se enamore Y si una vuelta le toca a calcicar Fuerza ganejo, sufra y no llora Que un hombre macho no debe llorar ¡Un hombre maldito! ¡Suscríbete al canal! ¡Un hombre! ¡Gracias! 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 Te conquistaron con plata y al trote viviste al centro Algo tenías adentro que te hizo meter la pata Al diablo fue la alpargata y echaste todo a robar El afán de figurar fue tu ropa sentido Y ahora que tenés marido la cosa que tengo que aguantar Mijita me causa gracia, tu nuevo estado civil Si será ágil ese gil que creyó en tu aristocracia Vos sos la ñata pancracia, alias nariz abogada Vendedora de empanada en el barrio de Montvela Y durmamos a los pueblos de ella, respetemos la finada Y ahora tenés maturé y un santa pa' un petit gris Y tenés un infeliz que la chapulla en francés ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Señora rango de la valle Si mando el luchis tu talle Con ese coso del brazo No te rompo de un cortazo Por no perderlo a cojarme No te rompo de un cortazo No te rompo de un cortazo Sobre el piso de cemento Y un gesto imponente y fiero En su cara se pintó Tomó la pluma con rabia Mientras ahogaba un lamento A su madre inolvidable Esta carta le escribió Deja 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 Y es más fuerte que esta deja Que me sirve de prisión La tristeza de mi encierro A un santo que estoy preso Tendrá Y si es cierto que al beber En la casa de los libres En la casa de los tibes sin hogar Que nunca te mentiste Que todo me lo diste No me tengas compasión Que aunque me duele La verdad quiero saberla No es el miedo de perderla Ni es el miedo a la traición Cuando pienso en el nuevete Siento que se me ha hecho un chivete Donde tengo el corazón Digo Y si es cierto que la madre Si es cierto que al infome Abuseando que estoy preso Tendrá Y si es cierto que al beber Te lo ha dejado En la casa de los libres sin hogar Si así fuera Palaya con la ingrata Al un día de salir Y entonces vieja Se lo juro por la cruz Caicela roja Que ese duro De acuerdo Que el duro De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Gracias Gracias Bueno, nos vamos a despedir con esta canción que se titula Ben Tarrón Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en las sesiones van a poder encontrar y llevarse un disco un disco con estas canciones Muchas gracias Por tu fama por tu estampa sos el manero vencado de lanta sos el bastón entre todas las bandas sos el mismo ventador ¿Quién te iguala por tu rango en las cañepes quebradas del tambo en la conquista de los corazones si se da la ocasión Dentro del palemaje Ben Tarrón a voz de lavar Ben Tarrón por tu coraje por tus azañas todos te aclaman a pesar de todo en la ropa con vela y se fue tras de la estrella que su destino le señaló Muchos años han pasado en sus guapetas y sus retires nos fue dejando por los lafetiles como un castigo de Dios Solo y triste casi enfermo con sus derrotas por tiempo y alma sube maerlo buscando su fama que otro ya conquistó Ya no sos el mismo Ben Tarrón de aquellos tiempos sos cartón para el amigo y para el maula un pobre Cristo Y al sentir un tambo con balcón y retomado recordás aquel pasado las rojas no amas que brindan a las rojas Gracias. 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 Gracias.